Hola, ¿qué tal? Hoy día quería hablarles de los tipos de seguros que existen en los cuchillos plegables. Existen varios, yo lamentablemente no los tengo todos, pero sí les puedo mostrar algunos de ellos, los que tengo yo al menos. Y vamos a partir por el más simple. Casi todos conocen la navaja suiza Victorinox o Wenger, que lo que tiene es un seguro con una barra de tensión. Eso quiere decir que una barra que hay acá atrás, ¿cierto? Aplica una cierta tensión en el cuchillo y lo mantiene en su posición sin que se cierre. Sin embargo, si yo lo empujo, es fácil que se cierre y para eso se diseñaron cuchillos con seguros un poquito más, que evitan que la hoja se cierre tan fácilmente, dando un poquito mayor de seguridad al momento de manipular y hacer cortes. Todos estos tipos de seguros que existen fueron inventados por algunas personas que en estos momentos son más o menos famosas y algunos son propietarios de algunas marcas. El que tengo acá, por ejemplo, es un Kershaw Skyline. Tiene un seguro que se llama Liner Lock, que en español podría traducirse como, no sabría cómo traducirlo, pero si se fijan, el liner del cuchillo o lo que va adentro se cierra sobre el cuchillo, ¿cierto? Evitando que se cierre. Y para liberarlo hay que bajarlo con el dedo. Y así, cuando usamos el cuchillo, no se nos cierra. Y hay que tener en consideración que estos tipos de seguros no son lo suficiente robustos. Se aplica mucha fuerza. Poder encontrar en YouTube varias pruebas que se hacen. Y si es que van a utilizar cuchillos de alguna manera que ustedes creen que se les puede cerrar, en ese caso es mejor comprarse un cuchillo de hoja fija. El otro sistema similar al Liner Lock es el Frame Lock, que es este que tengo acá. Si se fijan el Frame Lock, la parte del mango es la que actúa como seguro y funciona igual que el Liner Lock, con la diferencia que aquí el borde o la cacha del cuchillo no es la que fija el seguro, sino que en este caso así es. Por eso se llama Frame Lock, porque en inglés Frame es como la cacha o la estructura de la manilla o del mango. Y en este caso el Liner Lock es la estructura de la parte interna del cuchillo. Un sistema de sujeción más seguro es este que está aquí, que se llama Spine Lock. Y como pueden ver, va en la espina el cuchillo y hay un ganchito que se junta ahí. Y en teoría, de acuerdo a las pruebas que pueden ver en YouTube, es uno de los seguros para cuchillos plegables al que más confianza se le puede tener. Finalmente lo que tengo acá es un seguro diseñado por una empresa que se llama Benchmade, que se llama Axis Lock. Y básicamente también es un pedazo de metal que se interpone ahí en la parte trasera del cuchillo para evitar que se cierre. La ventaja del Liner Lock es que es súper cómodo de abrir y cerrar, ¿cierto? Especialmente si uno quiere comprarse o tener cuchillos que se puedan manipular con una sola mano. A diferencia de algunos como estos, que a pesar de ser más seguros, es más incómodo. Porque para poder cerrarlo, como bajo la hoja, tengo que usar las dos manos para poder bajar la hoja. Bueno, eso es un resumen de los seguros que existen en el mercado. Hay algunas derivaciones. Spyderco hace uno parecido al Axis Lock y le obtiene otro nombre. Y en vez de ser paralelo al cuchillo, es cierto en diagonal. También Spyderco hace uno similar al Lockback, pero en vez de presionar, acá se corre una laminita muy similar a lo que se hace con los Frame Lock o los Liner Lock como este. Esas son todas las alternativas. Como les digo, hay algunas más confiables que otras, especialmente cuando se aplica presión en esta dirección. Porque si estamos cortando y el cuchillo pierde su seguro, es más probable que nos corte los dedos. Pueden buscar en YouTube, cierto, yo no voy a hacer pruebas porque no tengo el dinero suficiente para estar rompiendo cuchillos. Pero, como les digo, es común encontrar en los foros que todos confían, o la mayor confianza que hay son los seguros superiores. Luego, los Frame Locks como este. Si se fijan, bueno, este es un frame de titanio. El titanio contra acero, normalmente el titanio es el que se gasta. Hay unos Frame Locks que tienen un pedazo de acero que se tornilla aquí. Y así evitará el desgaste y en el caso que el acero se desgaste, se puede cambiar. En este caso, no se puede cambiar. Si se fijan, el Capture Skyline, el liner tiene un solo liner abajo y el resto, el mango hecho de G10. Espero que esta review haya sido de utilidad. Si están buscando algún tipo de cuchillo, sepan qué elegir. Yo considero que para cuchillos de bolsillo, que uno anda trayendo todos los días, que utiliza para cortar cartón, para cortar papel, no sé, para sacarle filo, etc. Tareas, entre comillas, menores. No es necesario contar con un seguro tan sofisticado. Incluso muchos de nosotros en Chile crecimos porque llegaban a Chile, ¿cierto? Utilizando cortaplumas y nunca tuvimos algún problema de que se nos cerrara. Espero que este resumen les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like, compartanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad.